Saludos amigos, en nombre de la nueva compañía queremos enviarles un caluroso saludo a todas las personas que han seguido el trabajo de nuestro grupo durante todo este tiempo. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una canción que para nosotros representa como el segundo himno nacional de nuestra patria. La Mora Limpia, de Justo Santo, la versión de la nueva compañía, la queremos compartir y esperamos que les guste. La Mora Limpia 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 La Mora Limpia